Amigos, familiares y artesanos de La Palma en Chalatenango le dieron la tarde de este martes 14 de agosto el último adiós a los restos del gran artista Fernando Yor, quien falleció la madrugada del sábado a los 69 años de causas naturales. A las 2 de la tarde se realizó una misa de cuerpo presente en la parroquia del municipio y luego se realizó el sepelio en el cementerio municipal de La Palma. Fernando Yor cursó estudios de arte en Francia y Estados Unidos. Además, estudió teología en Bélgica en la década de 1960. En 1973 regresó a El Salvador, creó un centro de desarrollo integral en La Palma donde impartió clases de arte y en el cual enseñó a decenas de lugareños a crear artesanías. Así se creó esa identidad cultural colorida tan característica de los salvadoreños. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com. Gracias.